Cuna del Sol Tierra donde nacen las mujeres entre rosas y los hombres entre espinas Lugar del más hermoso atardecer en su volcán es Culma Que llevo en mi corazón Mi Jutiapa es mi tierra donde nací Sentir el latir de tu corazón en Jutiapa es Sus barrios, sus colores y su gente es La Cuna del Sol Ya pasamos tú y yo ¡Gracias! 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 ¡Ahí está cayendo! ¡Ahí está cayendo! ¡Ahí está cayendo! ¡Qué va! Jacqueline, bienvenida. ¿Cómo está? Mucho gusto, bien. Estamos acá disfrutando de las tradiciones de nuestras comunidades. Acá estamos en una comunidad actual del barrial y de aquel lado donde veníamos es de las trancas. Estamos acá conviviendo con una de las familias, la familia Muñoz López. Ellos están haciendo comúnmente lo que se hace los días domingos, en estas fechas que estamos o en esta época que estamos pues la gente lo está acostumbrando a hacer más frecuentemente. es el corte de mango para luego proceder a hacer conserva de miel en dulce de panela. Como ustedes se pueden dar cuenta es aquí el lugar del señor don Jesús Muñoz y él está allí presente, una de las familias conocidas del barrial y podemos observar que ellos están compartiendo, ¿verdad? y están teniendo un momento familiar. Nosotros como vecinos del barrial y las trancas les hacemos un llamado a todos a que traten la manera de no salir de sus casas, pero estas tradiciones no se pueden perder. pueden ustedes mandar a cortar a alguien mangos y hacer su conserva en su casita, pero sí eviten salir de sus casas. Andamos acá con la compañía don Sergio Vidal haciendo este reportaje para que todos los con nacionales, la gente que está afuera, de las fronteras se recuerden de sus antepasados, de las tradiciones que tienen acá en la aldea, el barrial y las trancas. Gracias Jacqueline, realmente es muy interesante conocer cómo dos comunidades comparten tan íntimamente, podemos decirlo así, que lo divide un río. Porque también tienen la relación entre familias del barrial y las trancas. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Pues, se tiene relación más que todo de repente de hacer como comercios, por decirles así, de repente comercios informales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes pueden observar allá al fondo hay una ladrillera que nosotros conocemos y pues estos ladrillos viene gente de las trancas, uno, y del barrial a hacer sus ladrillos y después se comparten las ganancias ya cuando esto estos ladrillos se llevan a vender. Comúnmente estos son ladrillos de gente que pone a trabajar a gente de trancas y el barrial porque así se se ha acostumbrado, ¿verdad? Y se les paga a sus trabajadores en efectivo ya después de que venden el ladrillo o de repente se les paga por semana. ¿Qué podemos agregar, Jacqueline, acerca de este reportaje para que las personas pues que siempre están pendientes de lo que hacemos como Mijutiapa y que les gusta conocer más de lo nuestro? Pues lo que les podemos agregar es de que si ustedes en un momento pueden venir a estos lugares solo contáctese con las familias de acá y nosotros podemos pedir los permisos para que ustedes puedan entrar y disfrutar de la naturaleza, disfrutar de las tradiciones, compartir con las familias y más que todo en estos momentos sabemos que tenemos un horario prudencial que está expuesto por parte de nuestras autoridades máximas, pero podemos nosotros ya cuando pase todo esto venir y compartir con las familias y pues llevar uno sus manguitos y allá en Jutiapa o en alguno de los alrededores hacer su conserva. ¡Gracias!